La expectativa de los pequeños y medianos productores de aguacate en Urrao es creciente y no es para menos, los mercados, principalmente el de Europa, se están abriendo. Producto urraeño nosotros ya hemos exportado dos contenedores, alrededor de 40.000, 42.000 kilos ya exportados, pues que ya salieron de puerto. Las condiciones geográficas y el potencial productivo de Urrao, sumado al compromiso de los cultivadores que ahora han asumido mayor responsabilidad en las buenas prácticas de manufactura, le abren las puertas a esta nueva oportunidad. Tenemos una cosa muy buena que es, por ejemplo, el choque térmico que tenemos aquí en este clima. Por ejemplo, en las noches tenemos unas temperaturas muy bajas y en el día tenemos un sol espectacular. Entonces ese choque térmico hace que la bruta tenga un sabor muy particular a comparación de la de otros lugares de Colombia. Crece la demanda mundial en fruta fresca, incluso la interna, lo que garantiza el éxito de las futuras negociaciones. Importante, no solamente porque se conoce el producto en otros lugares, lo que estamos produciendo aquí en Urrao, sino también porque ya tenemos más demanda en otros lugares del país, del mundo, entonces ya se puede estar produciendo más y se puede estar obviamente con mejor calidad. La certificación Global Gap y del ICA generan confianza para los inversionistas y la posibilidad de irnos apropiando de los distintos mercados como hasta ahora se ha hecho con España.